En el Día de la Mujer, feliz día de lucha, referente para mí, mi nona, que es la que me lleva a amar la gastronomía y me enseña lo que es cocinar, así que a ella es quien tengo presente, una gran luchadora, buena mamá, buena abuela, buena nona y mujer. Salud.